¿De dónde viene la mentalidad de la mujer dominicana? ¿Por qué son tacañas? Todo inicia con el engaño del feminismo moderno. ¿Cómo? Eso es lo que le jode la mente a muchas de las mujeres de hoy en día. Si usted pide pa' uñas, si usted pide pa' salón, métete con el que te prepara la juca bacana, métete con el que se bebe la cerveza, di que en tu segundo. ¿Usted mente? Usted con su sabiduría, usted es un gurú. ¿Usted me puede explicar a mí, a muchos hombres que queremos saber de dónde viene la mentalidad de la mujer dominicana? ¿Por qué son tacañas? Por favor, ilústreme. Todo inicia con el engaño del feminismo moderno. ¿Cómo? Eso es lo que le jode la mente a muchas de las mujeres de hoy en día. Porque la lucha feminista hace 100 años sí tenía una razón de ser. La mujer quería el derecho al sufragio, el derecho a cierta posición de trabajo. Sí es cierto que antes, por el hecho de ser mujer, se ganaba menos que el hombre. Tenía la mujer mucha limitación, muchas limitantes. y el feminismo se levantó en pie de lucha y los hombres aprobaron y permitieron o apoyaron la lucha feminista y por eso se le permitió el derecho a que voten, a que trabajen, a que puedan estudiar, graduarse y todo eso. ¿Qué pasa? No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Estamos de acuerdo. Exacto. Entonces, la mentalidad de que ustedes son iguales que el hombre es donde jode la vaina. Porque la mujer no es igual que el hombre. Nunca en la vida. Y cuando una mujer se quiere igualar al hombre es donde empiezan todos los problemas sociales que nosotros estamos teniendo en el día de hoy con el tema de las mujeres. Sí, que son muchos. Muy complicados. El día a día. Viejo, este tema podemos durar horas hablando de eso. Sí, hay que puntualizar. La mujer quiere trabajar igual que el hombre. Sí. Quiere la libertad sexual del hombre. Quiere salir para la calle igual que el hombre. Pero es que tú no eres un hombre, tú eres una mujer. Entonces, el hombre que tiene una novia por pareja o tiene una esposa y de repente esta mujer te salta con esta energía masculina o con ese si tú puedes, yo puedo. Ajá. Ese es un hogar en el que va a haber conflicto. No, no. Porque no puede haber hombres en una casa. No. No puede haber dos gallos en un patio, hermano. Ni dos toros en un... O sea, el tema de la posición del macho y el tema de la posición de la hembra desde el reino animal es para que cada quien juegue... Un rol. Juegue un rol y desempeñe su función dentro de su rol. Sí. Y la mujer hoy en día... El problema de la mujer de hoy es que está fuera de su rol provocado por el feminismo. Pero para lo que le conviene. ¿Por qué? Jalando para su lado, Julio. No. La mujer nunca paga una cuenta cuando le invitan. ¿Por qué? Ahí el rol se sale. Sí, porque es lo que te digo. Ellas quieren ser hombres para alguna cosa. Para lo que le conviene. Por ejemplo, ellas quieren ser hombres para trabajos gerenciales. Sí. Y para ser supervisora y para ser pipí en las empresas. Pero ellas no quieren ser hombres para ser plomera. Ella no quiere ser hombres para ser electricita. Sí. Ella no quiere ser hombres para asfaltar calles. Sí. Y aparte de que quisieran, tampoco lo van a hacer mejor que un hombre. Eso es. Por la diferencia física. Entonces, quieren igualarse al hombre con muchas cosas, pero no quieren pagar la cuenta por un tema de conveniencia. Jalando para su lado. Ella quiere que tú seas el caballero para que le pague uña y salón. Ay, papá. Ella quiere que tú seas el caballero para que le ponga recarga en su celular. Y ella quiere que tú seas un caballero para que le des dinero y ella puede resolver lo que económicamente ella no tiene la capacidad de producir por su lado. A cambio de una cosa. Chocha. El verifón. No, y es que... Y ahí se trite. La democracia. Mi palabra favorita. Creo que democracia, igualdad. Lo que invita a menbuca el Ministerio de Hombres es igualdad. Igualdad. Democracia. Esa es mi palabra. Hablando de democracia. La justicia en República Dominicana. Hay democracia. Hay igualdad. Hombre y mujeres. Específicamente en el tema de parejas. Claro que no. Eso es imposible. No lo hay. Eso es imposible. Mírame. Tú vas... Tú peleas con tu pareja. Ajá. Y ella te da y tú vas preso. Sí. Tú peleas con tu pareja y ella pelea sola. Sí. Y tú te quedas callado y tú vas preso. Como quieran, Leo. Ella te saca un cuchillo y te va por la riba. Sí. Y tú llamas a la policía. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Y cuando llegue la patrulla a tu casa, tú vas preso. Tú eres que vas preso. Y tenemos dos casos de gente conocida que fue Julio Clemente y el mayor clásico que fueron víctimas a la clara y con pruebas. Y no pasó nada. Y ahí están esas mujeres sueltas. Como si nada. Y ellos se chuparon. No pasó nada. Entonces, óyeme, oye, oye, mister of two, ella te da tres trompas y sale a grabar las tres trompas que ella te dio. Ahí están los videos. Sí, sí. Y no pasa nada. No pasa nada. Y dice de boca que tú le diste un tapabocas y tú vas preso. Para Chirola. No solamente con el tema de la violencia. No solamente con el tema de la violencia. Buen punto. En el divorcio, la mujer es beneficiada. La mitad de todo. Y existe la posibilidad de que se quede con la totalidad de todo. ¿Se puede el caso de que se quede con todo también? Cuando el hombre trata de ocultar un bien de que para que eso no entre en la partición, si eso se descubre, el tribunal le da todo a ella, loco. Y eso ha pasado mucho aquí. No sabía. Yo tengo un caso de un conocido que él estaba trabajando trabajando, trabajaba, ganaba muy bien. Tenía su pareja, tuvieron un hijo. Mientras estaba trabajando, ganando muy bien, colaboraba, porque yo soy testigo de eso, al 100% con su hijo y está todo en orden. El hombre lo cancelaron. Quedó en olla. El tipo duró mucho tiempo sin trabajar. Y ella le puso una demanda de manutención y el tribunal le dio el visto bueno a esa demanda. Sí, claro. Y él le dice a mí, misterio, pero esa mujer nunca me pidió un currículum a mí para ayudarme a trabajar y prefirió ponerme la demanda de manutención. Sí, porque oye otra cosa. Y se lo creyeron. Oye otra cosa, no solamente que ella es beneficiada en lo material con el divorcio, si hay una casa y hay hijos de por medio, el tribunal va a preferir que se quede ella en la casa porque la mujer siempre se queda con los hijos. Es el detalle. Tiene ella que tener un problema muy fuerte para que el tribunal no le dé los hijos a ella. Eso es así. Entonces, al hombre, después de que crías a un muchacho, que se encariña a uno con los muchachos, es tu sangre, loco, es tu descendencia. Y una mujer por un cruce de lo que era de ella de un tiempo a otro te separa de tus hijos y la ley se lo permite. Se lo permite. A ti te dan el permiso de verlo los sábados y los domingos y ya. Eso sí es triste. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Y te ponen una manutención que si tú faltabas preso... Sí, para Chirola. Ah, yo no he visto que a mujeres le pongan manutención. No, no. Otra cosa, tú le das el dinero de la manutención y la mamá sacó ese dinero a lo que le dé su gana. que debería haber una ley cuando yo pelee para ir al Congreso. Sí. Yo voy a hacer eso tarde o temprano. Ey, ey. Mírame. Tiene una cacarita. Mírame. Tiene una cacarita. Óyeme, así como al hombre, al padre divorciado, se le exige que los comprobantes de todo lo que le ha dado para el muchacho, que la mujer guarde las facturas de lo que hizo con el dinero... Yo de ti voy a hablar de eso. Si ha vuelto en República Dominicana una profesión se madre. Pero ven acá, mi hermano, una pandemia, una epidemia, una moda. Pero no, es que aquí en Dominicana tú tenés un brazo menos a una profesión de eso tú vives. Imagina que es increíble. El ser madre soltera, eso, hay gente que dice que yo estoy orgulloso de las madres solteras, son luchadoras y son, yo qué sé yo quién, y yo no pienso así. Una madre soltera es una mujer que fracasó en un intento de familia. Sí. Posiblemente o porque ella eligió mal a un hombre o porque ella no tuvo lo que se necesitaba para luchar por una familia. Exactamente. Lo más importante que un hombre tiene y una mujer, nada puede ser más importante que tus hijos. Eso sí. Nada. Y a las madres solteras se les importa la salud mental del niño, la psicología del niño, no les importa esa mierda y separan a sus hijos del papá. Los niños que se crían sin su papá o viéndolo de que a veces son niños que van a hacer cuadros diferentes en el colegio. Son niños que psicológicamente van a tener un desarrollo diferente y son muchachos que algo les va a faltar y hay estadísticas que prueban eso. Hay estadísticas que prueban que los muchachos cuando se crean con su papá tienen el doble probabilidad de hacerse una carrera universitaria. Los chicos pertenecientes a pandillas y a bandas delictivas son un 90% por la ausencia de la figura paterna porque lo que hace la pandilla te da órdenes, te manda, te rige, es lo que hace el papá en la casa. Exactamente. Entonces, el sentido de pertenencia esa autoridad exacto. Entonces, las cárceles están llenas de hombres que se crearon sin su papá. Incluso los hombres que le pegan a una mujer muchas veces vienen de una figura, de un hogar en la que no existe la figura paterna. La mujer que se tatúa en el cuerpo, su mayoría, no se crearon con papá. Es un dato estadístico a nivel mundial. Las mujeres feministas vienen de un hogar casi todas en la que no tuvieron papá o la figura paterna que tuvieron era un papá que no servía. Entonces, la ausencia del papá está demostrado, causa problemas en la formación del ser humano. El ser humano es más normal y es, desde el punto de vista estadístico, más común que sea una persona buena para la sociedad cuando viene de un hogar papá y mamá. Entonces, las madres solteras dicen hoy en día a la cotorra de que de para que mi hijo me vea peleando con tu papá. Eso no importa esa vaina. Esa cotorra. Los muchachos ven a los papás matándose y lo quieren ver juntos. Sí. Eso es así, mi hermano. Es una cotorra de ellos. Y los muchachos saben que así como papi viene y te pelea a ti y mami viene y te pelea a ti, ellos pueden pelear un día ellos también. Un día, hijo. Y otra cosa, lo correcto es que el papi y mamá padecirse de esto, tránquense. Y ya, para el marzo. Y acuesten los muchachos y mátense o vayanse para el carro a hablar. O peleen cuando están en el colegio los muchachos. Tú me estás entendiendo. El papá y la mamá responsablemente tienen que buscar la forma de no transmitir un mensaje nocivo a los muchachos. Sí. Pero es que hoy en día la madre soltera y lo justifican, loco, como que eso es algo que está bien. Y eso no está bien. No, no, y hablan duro de eso. Es un problema. Y eso está empeorando la sociedad. Eso sí, así. ¿Por qué razón un hombre puede vivir con una mujer sin trabajar toda la vida y por qué la mujer no puede vivir con un hombre que no esté trabajando? Además son tres, dos meses que le dan. Todas las mujeres. Se huele en la olla. Yo he buscado en YouTube a veces hay alguna que diga que yo lo mantengo de por vida y yo no he encontrado eso. El hombre sí, no sé por qué. Sí, 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 porque es que la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer no es la misma, loco. La naturaleza del hombre es proveer. Exacto. El hombre es proveedor. Sí. El hombre es protector. Y el hombre, pase lo que pase, tiene que llevar comida a la casa. Exacto. El hombre pase lo que pase. No es de ahora, desde que el mundo es mundo. Loco, esos son los roles establecidos por la misma evolución. Eso es de la genética de nosotros. Eso es de nuestra genética. Entonces la mujer quiere imitar al hombre, pero no va a poder porque el rol del proveedor, el que provee, el que paga todo, el que se encargue, el que mata la cucaracha voladora, el que jode, el que se enfrenta al ladrón cuando se mete a la dos de la mañana, el que para el pecho, el que da el frente ante cualquier situación, es el hombre. No sé si me voy a entender. No, claro, claro. Entonces la mujer, tú querés tener un dato, no queremos igual. El hombre quiere más que la mujer. Sí, lo llevamos. Mírame, el hombre da su vida por su esposa. Sí. La da. Que entra un ladrón a tu casa. La da. El hombre que va a dar. Yo veo un reel. Muchas entrevistas en España, en México, en Chile, aquí, aquí el Ministerio de Sombra, siempre la hizo aquí. Sí. Las mujeres, si tienen que dar tu vida a todo lado de tu esposo, ¿cuál tú da? Y todas las mujeres, no un 90, ni un 80, ni un 70. Sí. Es todas, loco. Eso es increíble que se muera mi esposo, dicen ellas. Si me toca morir yo, él que se muera él. Es como dicen también, disculpa, que hay dos cosas que se quieren incondicionalmente. Sí. Las mujeres y los perros. El hombre, para poder ser querido, para que quieran a uno, y yo soy un sufrido. Bárbaro. Yo lo vivo en carne propia, muchas veces. Yo le estoy afectado, ¿no? Sí, Para que quieran a uno, obligatoriamente, o sea, uno tiene que dar algo a cambio. Bárbaro, tú acabas de decir algo que vale algo a cambio. La mujer vale. Yo soy soltero hoy en día. La mujer vale. ¿Tengo la que nada? Mérame, la mujer vale por ser mujer. ¿Ya eso todo? Ella es mujer, es valiosa para el Estado. Sí. Para el trabajo, para la empresa, para su papi, su mamá, para sus hermanos, para todo el mundo. Reproducir. El hombre vale por su cartera. Lo que pueda aportar. Desde que tú cumples 18 años, ya tú le guías a tu papá en tu casa, ya a tu mamá. Tamara dijo que todas las mujeres nacen con una finquita. Dijo Tamara Martínez, esa dama de la comunidad. Muy dura, Tamara. Compartí con ella. Sí, ella estaba allá. Ella, tú la viste. Y mira, pues yo, ella siempre tiene un pensamiento, siempre lo ha tenido. Desde cuando Robertico, ella siempre ha estado... Sí, porque ella está clara. La tiba está aterrizando. Ella tiene cotorra. Y no, hermano. Eso de... Eso de... El hombre. Sí. Cuando tú dejas de producir, o te quedas sin trabajo, hasta cuando te enfermas, que no puede hacer mucho. No, no, no. Tú te conviertes en una mierda. Son muy pocas. Hay un dato, porque el tema con nosotros los hombres es que nosotros nos conformamos con pocas cosas. Aquí hay hombres que no están viendo a nosotros que su novia nunca le dio un galón de gasolina para el carro, nunca le compró un cuarto de aceite, pero sin embargo... Nunca le invitó a cenar. Sin embargo, para uno salir, entonces hay uno que tiene que invertir, que salir, que una discoteca, que un traguito y eso, pero no hacen lo mismo por uno. La única vez en mi vida que yo tuve al punto de enamorarme, yo he vuelto loco con esa mujer, la única vez que mi tirao tuvo al punto de enamorarse, era yo, a ella le gustaba salir, lo mismo, el mismo patrón, yo le invitaba a salir, andábamos, hasta que un día yo me senté a ver todas las fotos en mi celular. Si íbamos para un resort, yo. Si íbamos para la playa, yo. A ella le gustaban mucho los mojitos. Si era un mojito, yo. Pero yo me senté a hablar con ella, mi amor, pero tú también aportas algo porque yo me estoy sintiendo solo. Ella lo que hizo fue que se quilló, ella no tomó calda en el asunto. No, no, la relación se empezó a deteriorar desde ese día. Entonces, y también, ¿por qué la mujer dominicana? Es así, porque es que el hombre se conforma con poca cosa. Un ejemplo, Julián, tú le escogidita. Si tú sabes que le escogidita, un vaso de le escogido, cómprale. Yo me conformo mucho con una intención, de que yo, tipo, tengo intención, pero yo no, tranquila. Ahora ella tiene una cotorra, ahora tiene una cotorra, ella dice que el que invita paga. Pero, ¿cuándo es que ustedes invitan? Es que no quien invita. ¿Cuándo es? Yo quiero... Me la mano ponen una sola cosa, la finquita. ¿Cuándo es que envidia hasta para eso? ¿Quieren venir y que hay que pagarle para eso? porque es una logística. porque eso lleva gasto. Eso es una logística. Tú sabes, tú sabes que hay que... La doña tiene que quedarse con la hija mía, si es madre soltera, tiene que quedarse, hay que darle un 500. Una vez yo tenía una noviecita que tenía tres hijos y al otro... ¿La novia tuya es madre soltera? No, ese es otro caso. Ah, te iba a decir que salga de ahí. No, vamos a toque ese tema. Yo tenía hace mucho una noviecita que era madre soltera de tres. Y cada vez que yo salía con ella había que llevarle una yaroa a los tres hijos. Yo piqué y saqué pie porque estaba de cuadrado con las tres yaroas. No, no, no. ¿Por qué hay que salir de la madre soltera? Yo le hubiera llevado tres guineos a cada muchacho y mucho, Mira, el guineo tiene potasio y baila. Sí, sí, claro. ¿Por qué hay que salir de la madre soltera? ¿O no tenía como novia? Porque tú no eres el papá de ese muchacho y el papá de ese muchacho está ahí. ¿Y qué importa? Tú no eres el papá. El papá llama y pregunta y averigua. Ahí va y lo visita. ¿Tú te acuerdas con que uno pique y saca pie? Sí, sí, porque hay madres soltera muy hermosas. Tú le das lo que le vaya a dar y la disfruta, le compra una lata y echa al muchacho aunque sea porque los niños saben que... Pero no te vayan sentimientos ni te enamores ni trates de formar familia con una familia que ya fracasó. Exacto. Un intento de familia que salió mal y un intento de familia. Además de una mujer que te está demostrando que de una forma u otra... No eligió bien. O no eligió bien, loco. O casi siempre son ellas que dejan al esposo. Ajá. Sí. Ella te está demostrando que te puede dejar a ti facilito también. Sí, dejanos los hijos. Aparte de que esos muchachos no son tus hijos y va a llegar el día en que te van a decir tú no eres mi papá. Sí. Y ella misma te va a decir tú no eres su papá. Ya, ya, ya. Tú no vas a poder darle dos correazos ni hacerle un suple. Sí, sí. Tú vas a tener que aguantarle a un muchacho gediondo a las 12 de la noche sin bañar jugando playtech de tu sangre, ¿eh? Que no es que no. Tú vas, papito. Tú sí vas a ser papá para cubrir gastos económicos. Ay, qué bueno. Para eso sí. Pero después tú no vas a ser el padre. Yo tengo una teoría. Quizá algún hombre me va a poder encopiar. Usted invítame con más experiencia que yo. ¿El gurú? ¿El gurú? Sí, yo tengo una noviecita que es madre soltera y yo le pregunto siempre por el papá de los muchachos y ella me dice a mí sabrá Dios. Si tú no sabes dónde en qué está el papá de tus hijos, saca pie. Mujeres de mi WhatsApp, arraca vaca. Come comida, pica bollera. Pica bollera. Si usted no califica para estar con un hombre de alto valor, si usted pide pa' uña, si usted pide pa' salón, si usted tiene que está yendo a fiscalía porque el papá de esos muchachos no está dando lo que qué sé yo quién, déjese de estar buscando hombres que no están a su nivel y que no están a su altura. Métete con el que te prepara la juca bacana. Métete con el que se bebe la cerveza en dos segundos. Métete con el que calibra motor. Métete con el que calibra motor. Y el que baila bacana. Y métete con el que baila durísimo, un saco de movimiento con ataques piléticos. Mueca, mueca, mueca. Y al hombre de alto valor, déjalo tranquilo. Déjame pasar. Déjame pasar. Este tipo de programa que nosotros estamos haciendo aquí no es pa' ti, mi hermana. Nosotros estamos hablando de mujeres que vale la pena conocer, de mujeres con las que vale la pena entablar una conversación con empezar una familia. Esa no eres tú. Tú estás jarro, tú estás rejugada, tú estás explotada. A ti te han dado, gente. A ti te, a ti, hay hombres que se han lavado la c*** contigo. Hay hombres que, que, que no han sabido nunca, que nadie le hace caso, que a ti te han dado. Entonces, mi hermano, cada quien tiene que saber, pones en su sitio y pones en su puesto. Claro. No entra a mi Instagram a decir que el que quiera una quiso quien que la críe. No, porque no son todas las mujeres que empiezan a cingar cuando son niñas. Eso es así. Como posiblemente empezaste tú. Diablo. No es verdad de que, ay, pero es de 12 años que tú la quieres. Tú sabes lo que te están diciendo con eso, que ya empezaron a los 12 años. Exactamente. No. Esa no es la realidad. Oye, ay, pero parece que a él la parió un hombre. No, lo que pasa es que mi mamá no es un cuero. Entonces, las mujeres tienen que aprender a ponerse en su puesto. Claro. Póngase en su lugar. Ay, pero que a mí tienen que asumirme. Es verdad. Métete con un estúpido que esté dispuesto a darte dinero a ti que no sabe leer, que no tiene cultura general, que nunca en su vida ha visto un documental, que nunca en su vida ha leído un libro, que no sabe la diferencia entre hay de haber y hay de expresión aclamativa. No sabe la diferencia de absolutamente nada. No sabe dónde va una H, dónde va una Z. Tú métete con otro idiota que te va a dar para el salón y te va a dar para tu hierbita, para tu cosa. La juta. Hay hombre para, hay chopo para cada chopa. Siempre se crean leyes para proteger a los grupos más débiles. Hay leyes que protegen a las mujeres? Sí. Quiere decir que la mujer, desde el punto de vista social y legal, son consideradas un grupo débil. Por eso, por ejemplo,